Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, en 2015 la economía de Castilla y León tuvo un crecimiento del 3% de su PIB, ligeramente inferior a la media de España, pero muy por encima de la media de la Unión Europea 28 y de la zona euro, y en todo caso, nuestro mejor dato desde antes del inicio de la crisis. De esta manera se confirmó la recuperación económica, que se había iniciado muy tímidamente al final de 2013 y se había afianzado en 2014 ya con tasas positivas. Para 2016, el cuadro macro de nuestros presupuestos prevé un aumento del PIB del 2,7%, en línea con las previsiones para el conjunto de la economía española. Según la contabilidad regional, nuestra economía creció al ritmo del 3,4% en el primer trimestre de 2016. Gracias al buen comportamiento de todos los sectores productivos y en especial de la industria y a la aportación tanto de la demanda interna como del sector exterior, que mantiene el excelente ritmo de nuestras exportaciones. Sin duda, lo más importante de esta evolución económica es que, con sus luces y sus sombras, y desde luego con demasiada lentitud, se va trasladando también a la creación de empleo. El dato de mayo de 185.279 parados registrados, que sin duda se reducirá en este mes de junio, que siempre es bueno para el empleo, sigue siendo una cifra muy elevada y nos recuerda a todas las personas hacia quienes preferentemente deberemos dirigir las principales líneas de nuestra acción política, con la voluntad de recuperar el millón de ocupados en Castilla y León, que es el gran objetivo de la legislatura. Pero la evolución de este dato marca sin duda una tendencia positiva que hay que mantener. Es el más favorable para un mes de mayo desde 2009. Supone 60.000 parados menos que los que había en mayo de 2013, cuando se alcanzó el paro más elevado en un mes como este. Son casi 16.000 parados menos que hace un año, con un descenso cercano al 8% superior a la media nacional. El desempleo ha bajado en todas las provincias, todos los sectores, todos los tramos de edad en hombres y en mujeres y en nacionales y extranjeros. La afiliación a la seguridad social aumentó en los últimos 12 meses en casi 9.000 personas, incremento menor que la media de España, pero que supone 24 afiliados nuevos cada día. Desde mayo de 2013 hablamos de casi 34.000 afiliados más. También en el último año el número total de contratos registrados creció más de un 16% y más de un 20% en el caso de los indefinidos, cifras en ambos casos mejores que las medias de España. En fin, la EPA del primer trimestre estableció una tasa de paro del 18,3%, dos puntos menos que un año antes y casi dos siete puntos menos que la media nacional. Es el tercer año consecutivo en el que se produce una reducción interanual de la tasa de paro en el primer trimestre que va adquiriendo, además, mayor fuerza cada año. La EPA señaló también 19.500 ocupados más en el último año en Castilla y León hasta los 932.800 ocupados, que es la mejor cifra de un primer trimestre desde 2012. Señorías, me referí antes a los seis nuevos acuerdos del Diálogo Social del último año. El primero de ellos fue la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Trabajo, firmada el pasado 27 de enero y base de nuestras políticas activas de empleo. La nuestra sigue siendo una de las pocas comunidades que destina recursos autónomos a estas políticas, que son, además, las que mayor crecimiento han tenido en el presupuesto 2016, un 11,98% frente al 1,94% de media, algo que certifica que el empleo es aquí la gran prioridad. El compromiso era que la nueva estrategia contemplara al menos un importe de 600 millones de euros para su periodo de vigencia 2016-2020. Se aprobó, finalmente, con una dotación de 700 millones de euros. De ellos, 140 se están ya destinando al Plan de Empleo 2016, dentro de un presupuesto de empleo que supera este año los 290 millones de euros, si añadimos a aquellos los recursos de las transferencias finalistas y los de personal y funcionamiento de los servicios de empleo. Los cuatro ámbitos de la estrategia se están desarrollando con normalidad en este momento. Quiero destacar aquí especialmente las novedades impulsadas en relación al empleo joven y al empleo local. En el caso del empleo joven, el notable aumento del presupuesto para el mismo en 2016, más 21%, es plenamente coherente con el carácter prioritario que el colectivo de los jóvenes tiene en nuestras políticas de empleo. Y nos está permitiendo complementar el programa de garantía juvenil previsto para jóvenes de hasta 30 años y cubrir así con fondos propios la franja entre 30 y 35 años de edad. Ante las dificultades que en el conjunto de España está encontrando la ejecución de este programa, vamos a mejorar todas nuestras actuaciones a través de las cuatro consejerías de la Junta que lo desarrollan. Por otro lado, para favorecer la iniciativa emprendedora de los jóvenes, vamos a crear una oficina del egresado emprendedor con presencia en las universidades públicas y los centros de formación profesional con el objetivo de informar y orientar a los alumnos de último curso sobre las opciones y posibilidades reales de emprender una actividad por cuenta propia. En el caso del empleo local, también ha experimentado en 2016 un notable crecimiento de su dotación, más 33%, con tres mejoras dignas de ser reseñadas. Una, la apuesta por el empleo de calidad, de modo que con carácter general los contratos apoyados sean a tiempo completo y con una duración de al menos seis meses. Dos, el apoyo a colectivos específicos, con convocatorias dirigidas a perceptores de renta de ciudadanía, personas con discapacidad y desempleados de los municipios mineros. Y tres, el apoyo al empleo dinamizador de la economía local, fundamental para fijar población, mediante convocatorias específicas dirigidas al empleo turístico y al empleo en el sector forestal. Por otra parte, hemos dado continuidad al programa personal de integración y empleo. Y mejorado la protección frente a crisis empresariales y el apoyo a los trabajadores afectados por ERES, cuyo número se ha reducido en más de un 31% a lo largo de 2015. En nuestra estrategia de empleo, los trabajadores autónomos son un colectivo especial que requiere atención diferenciada. En 2016, las diversas líneas de ayuda destinadas a ellos suman 14 millones de euros. Con líneas tradicionales para el pago de cuotas a la seguridad social, gastos de inicio de actividad o de mejora de la misma, formación y prevención de riesgos laborales con apoyos singulares para jóvenes y mujeres rurales. Y con líneas novedosas entre las que destacan la extensión del programa personal de integración y empleo y su ayuda de 426 euros durante seis meses a los autónomos que, habiendo cotizado por desempleo, hayan agotado sus prestaciones, así como la de apoyo a los nuevos autónomos en las comarcas mineras. Estamos trabajando con sus representantes para la puesta en marcha del Consejo del Trabajo Autónomo, una iniciativa no fácil de acordar y que lleva un poco de retraso sobre el plazo inicialmente previsto. Antes de octubre queremos aprobar la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, a la que luego me referiré, que integrará el conjunto de medidas e iniciativas de apoyo especial a los emprendedores autónomos, entre otras líneas. Por otra parte, la dimensión social de las políticas de empleo se refleja también en el plan de inserción sociolaboral que presentamos el pasado mes de mayo. Supone implantar un modelo unificado de intervención y de trabajo compartido con respuestas e itinerarios personalizados para favorecer el acceso al empleo de los colectivos más vulnerables. Un compromiso de mi investidura era complementar hasta el 75% del coste salarial de los nuevos contratos de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. El objetivo es incrementar los mismos en un 20% hasta alcanzar los 5.000 trabajadores. En 2016 hemos publicado ya las bases reguladoras que permitirán llegar al 60% de esos costes y al 75% en 2017, adelantando así en un año y medio el cumplimiento de este compromiso. Por otra parte, estamos favoreciendo el empleo de personas en riesgo de exclusión a través de las empresas de inserción, mediante la reserva para ellas de una parte de los contratos públicos de la Junta. Medida que completaremos con la puesta en marcha a lo largo de 2017 de una nueva línea en colaboración con la Federación de Empresas de Inserción para apoyar la contratación de técnicos de acompañamiento social.